¿Cuál es la forma menos ética pero legal de hacerse rico rápidamente? Vendiendo libros sobre cómo hacerse rico rápidamente. Conocí a un tipo que era un brujo. Cobraba 25.000 dólares por hacer un hechizo para que un ex amante volviera a ti. Nunca funcionó, pero no había nada que se pudiera hacer, ya que tenía todos estos formularios indicando que no daba garantías, ya que el mundo de los espíritus es así. También era muy popular, lo que nunca pude entender. Le dije a mi mujer que iba a dejar de ejercer la abogacía e iba a convertirme en brujo, ya que el horario y el sueldo son mucho mejores. A ella no le pareció tan bien esa idea. Viene aquí para hacerme rico, pero nadie tiene las respuestas. ¿Qué es lo que no te quedó claro sobre la estrategia del brujo del amor? Convertirse en un falso gurú y vender cursos sobre nada. ¿De qué estás hablando? Venden cursos para enseñar a vender cursos sobre la venta de cursos. Las organizaciones benéficas al destinar una pequeña parte de las donaciones a la causa real. Suscríbete a este canal y descubre muchas más historias. Gracias por ver el video.